¿Qué es la aceras y bordillos? Sí, efectivamente, San Carlos está a punto de cumplir 34 años de parroquia y podemos observar que cuando llegamos a la administración pues habían pocas calles con pavimento, adoquinadas o un pavimento asfáltico. Sin embargo, pues hoy por hoy acabamos de cumplir 3 kilómetros y medio de asfalto y todavía no concluimos, todavía nos queda por hacer creo que 2 kilómetros más está pendiente para esta parroquia. Vemos que este no es un sector del centro de San Carlos, es un sector periférico de San Carlos. Sin embargo, pues ha existido una especial preocupación de parte nuestra de atender a los sectores donde la obra nunca ha llegado. Tres décadas que han vivido en medio del lodo en invierno, del polvo en verano y que creo que llegó el momento pues de prestarles atención. Nos han comentado los moradores que cada una de las administraciones anteriores pues han realizado relastrados, probablemente una calle pavimentada, dos calles pavimentadas, pero no es la magnitud que se ha realizado ahora. Tres kilómetros y medio de calles asfaltadas más dos que están por venir serían cinco kilómetros y medio. Prácticamente el 80% de las calles de acá de San Carlos quedarán en una situación pues de poder vivir mejor. Yo creo que eso también pues los animo a que estos sectores ganen plusvalía por los terrenos que tienen y creo que en ese sentido pues están ganando todos los sancarleños y obviamente que vayan.